De luna a domingo, bomba y bomba Con pasos y tus amigas, bomba y bomba Pijaron la disco, bomba y bomba Ra, 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 por delante y por detrás Vuelva a ser ribaquero, vuelva a ser ribaquero Estoy haciendo el ritmo Hace un mensaje celular, me imaginaba que lo podía matar Era la reina del lugar, de que chadito donde solía tocar Con sus amigas, ella siempre está despierta Estoy preparada para ir a la discoteca Echa mi llama para quemar la fiesta Ya me voy a preparar Ya estoy listo para arrancar Me subo al auto a mis amigos a buscar La música a todo lo que da La piso a fondo, la digo encarar Con unos tragos, la noche se calienta De acá la veo, si ya no se dio cuenta La adrenalina, que es mi cuerpo alimenta Ya me la voy a ganar De una domingo, bomba y bomba Con paz y tus amigas, bomba y bomba Con tu caro en la disco, bomba y bomba Vuelva a tra, 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 con delante y por detrás De una domingo, bomba y bomba Con paz y tus amigas, bomba y bomba Con tu caro en la disco, bomba y bomba Tra, 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 con delante y por detrás Ella se empieza a calentar Pasan los tragos que vienen y que van Ella menea su cuerpo sensual Yo me le pego, le robo un beso Hizo el proceso y... Que tal si nos vamos juntitos los dos En una esquina del abisco Me haré cargo de tus caprichos Lo haré despacio, poco a poquito Y que tal si nos vamos juntitos los dos Llegó la hora de amarte, besarte Lentamente tu cuerpo acariciarte De una domingo, bomba y bomba Con paz y tus amigas, bomba y bomba Llevo pal de boom, bomba y bomba Tra, 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 con delante y por detrás De una domingo, bomba y bomba Con paz y tus amigas, bomba y bomba Llevo pal de boom, bomba y bomba Tra, 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 con delante y por detrás Freelmanproducciones.com.ar Un nuevo movimiento a nivel mundial Dejando así nos vamos juntos los dos Dejando así nos vamos juntos los dos Llegó la hora de amarte, besarte Lentamente tu cuerpo acariciarte Lentamente tu cuerpo acariciarte